Yo pensé que en ese momento había quedado sin dientes porque yo sentí un pozo olero en la boca A mis compañeros también le pegaron aquí Y yo vienes a ver nada 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 Yo vienes a ver nada Yo vienes a ver nada Porque hay el pozo olero Pero escondida O sea Pero este diente de aquí Y me quebró las muelas de aquí A mi cabal me quedó morado Un pedazo de cachete El labio de la derecha Bueno, es que de que a uno de ustedes me la tuza le dieron A la Dubia Sánchez le dieron aquí A mi me dieron aquí A mi compañera mía le dieron aquí Yo con la pelota también le dieron aquí Pero yo sé Pero no También le pegaron aquí Y si se ha rebocado el dolor a la chamaca Aquí en el pecho Mira cómo es rebocado Con dos le pegaron ¿Qué ha pasado para ti? ¿Qué ha pasado para ti? ¿Cómo aquí está el dolor? No, ese dolor No, porque se puso bien morado No, hombre Él es más feliz día que le pegaran con las pelotas Dice ella Puchica, que el dolor que yo sentí Él no lo sentí a usted No, pero es que Solito me voy a quitar Él no ha hecho nada No, más que ¿Sabe quién había llevado esa pelotilla? Yo ¿Y usted eso? Así era, ve Era de las más chiquititas Porque mi papá Cuando estaba en Estados Unidos Mandaba de unas que juegan Este, con un Con un Con un palo Este, con una Este No sé Este ¿Cómo se dice? A voladas, hombre Tenis Mandaba de unas verdes De esas de tenis Con la queta Ajá Y mandaba esa Este De jugar Del El del bate Y yo la había llevado Imaginen yo Y era así No Pero esa pelotilla Cuando viva en el aire Ni se veía De muy No sé Porque Je Pero qué riquísima Pero para cachar Con un volado Queda aquí Ligerito Pero si Es volado Y tanto Ese es el palo Del volado El palo De giyote Es la La cruz La cruz También este Tengo para los riñones Pero Sí, para los riñones Pero es el rojo Porque hay dos Clases De giyote Está el pálido Y el rojo Para hacer la cruz Bueno, ellos le hicieron El 2 Para abalecer El 3 Bueno ¿Todo? ¿Ahora? Bueno Y en el 5 ¿Qué piensas que la vida no está aquí? ¿No hay que llorar? ¿Qué piensas que la vida no está aquí? ¿Qué piensas que la vida no está aquí? yo voy aquí vamos a hacer una competencia de quien mueve mejor no, vamos a ver, empiezan a soltar la cintura que mueve la cintura, que no hace un pasito como le digo una vez a Yuto, aquí ve que rico le ha dado un sacudo, voy a dar un campeón despacio aquí no es donde tenía el sacudo pero Yuto, pero un aplauso y le va a estar y levanta la mano hay días que un día en esto me puse a bailar y si soltaba la cintura pero hay días que cuando me mira la gente a ver como Yol Travolta que le hace el Yol Travolta le hace así uno es tan sencillito y ya se entiende y al lado otra bien al otro lado no puedo Aleluya 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 No hay que llorar, que la vida es un carnaval, no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Voy a ver que anda la patria, es que no vine a grabar el cierre, toda esa energía la guardo dice. Por eso viene, recargada, recontrada, o sea guardo las energías de la gente, cuando te están viendo de chon en la casa, que estoy diciendo que mucha energía tenía, a la niña, y le llevamos a la piscina, que piscina, que piscina, pero no vas haciendo un puño, cosas, que es la energía que anda, y como que soltamos a la, cuando vieron, como cuando sueltan a alguien, que se hacían a la piscina, que querían irse, soltaban a la, y así quedaban, se tiraban, se salían, bueno ahorita la están soltando, ahorita la energía, y a la noche, ya se quedan tensos. Es que los niños vieron, porque la vez que me invitaron a mi, que fuimos a Termos de Río hace poco, el viernes que vine a grabar aquí, este, vaya, mi niña como, ella media vez, este, no quiere comer algo, digo yo, va, si no te comes esa comida, no vas a ir a la piscina, te vas a quedar, mami, yo me voy a comer todo, yo a piscina, se lo come todito, y, 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 este, de aquí nunca la llevo a la piscina, solo así, solo, con mentira, que, te voy a llevar a la piscina, si comes todo, hasta hoy, no la llevo a la piscina, pero, eh, ya de vez en cuando, cuando se muere un burro, este, la llevo, verdad, así que la vez pasada, este, que me invitaron a mi, la, la llevé a ella, nombre, papi. No, pero yo no me bañé, yo no me bañé, porque yo andaba, andaba mala, desde por arriba y por abajo, a relajar el cuerpo, a dormir en una maca, estar así, vaya, es bonito ir a un bañario, ya de último, tal vez ir a bañarse un rato, Yo, eso fui, yo, todo, es rico estar, este, uno, así, tengo aire puro, tranquilidad, es que, en la casa no puedo dormir, porque me he hecho carro, y todo eso. Allá, había, ya, que voy a echarse duerme. Allá había bulla, pero que estaban unas canciones que a mí, sí, me gustaban, y, 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 además, como que para mí, está huyendo música, y, me fui, ahí me quedé. Estuvo bien parqueado. Bien rico, más que el clima, ahí. Ay, sí, más que el día estaba como nublado, y se venía una brisa bien fresca, como que ya iba a llover, pero no, no llovió.